¿Qué hubo mijos y mijas? ¿Cómo me los está tratando la vida? Espero que estén teniendo un excelente día. Quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como título México inicia la construcción de una planta desaladora para obtener agua potable del mar. Uy, este tipo de proyectos me encantan, me parecen fundamentales para la humanidad. Así que acompáñenme a ver cómo lo hicieron, en dónde es, de qué se trata, pero antes de eso recuerden apoyar el vídeo original, acá en la descripción les dejo el link, al igual que dejen su amor por acá con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita, recuerden que los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexia López Col, ahora sí, mijos, a lo que te trujé, chencha, nos fuimos. ¡Consiento México! Y haya agua en los cravos, vamos a invertir mil millones de pesos. México inicia la construcción de una nueva planta desaladora ante los problemas de agua. Las sequías son un fenómeno cíclico que afecta al territorio mexicano de forma recurrente, principalmente al centro y norte del país, en donde la obtención de agua es un grave problema para muchas regiones de México. Muchos expertos están de acuerdo en que la desalación de agua marina puede ser la mejor solución para garantizar el consumo. Sin embargo, el agua desalada no es barata. La desalinización del agua es un proceso que se utiliza para eliminar los sales y otros minerales del agua de mar para convertirla en agua dulce. Esto se hace a través de una variedad de métodos, incluyendo la desalación termoquímica, la desalación por osmosis inversa y la desalación por evaporación. Estos procesos son importantes en lugares donde el agua dulce es escasa o donde el agua de la lluvia no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población. La desalinización del agua también se utiliza en aplicaciones industriales, como la producción de alimentos y bebidas, la fabricación de productos químicos y la generación de energía. Aunque la desalinización del agua es una solución valiosa para muchos problemas de suministro de agua, también puede ser costosa y requerir mucha energía, lo que la hace menos viable en algunos casos. Extraer la sal del agua de mar para convertirla en agua potable es un proceso muy costoso. Sin embargo, en algunos países la necesidad justifica el enorme consumo energético de las técnicas de desalinización. Ya existen más de 15.000 plantas desalinizadoras en el mundo, siendo los Emiratos Árabes, España y Estados Unidos las principales naciones que se valen de esta tecnología para obtener agua dulce del mar. La desalinización del agua es especialmente importante en los cabos debido a la escasez de agua dulce en la región. Muchas áreas de los cabos experimentan sequías prolongadas y tienen una escasa cantidad de agua de lluvia disponible. Además, el aumento de la población y el turismo en los cabos ha aumentado la demanda de agua dulce. Las plantas desaladoras son una forma de satisfacer esta demanda y asegurar el suministro de agua dulce para la población y las industrias locales. Las altas temperaturas que se registran, así como irregularidades en el suministro, comienzan a recrudecer la falta de agua potable en colonias del municipio y esta situación es bien aprovechada por propietarios de pipas. Por ese motivo ha iniciado la construcción de la planta desaladora en los cabos, Baja California Sur, un proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido construir en esa región. Se construye la desaladora en los cabos, ya está la inversión, ya está el presupuesto. La planta tendrá una capacidad total instalada de 250 litros por segundo, misma que será desarrollada bajo un esquema de asociación público-privada, en el cual la empresa privada será responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en marcha, así como de su operación y mantenimiento. El objetivo del proyecto es aumentar la oferta de agua potable y brindar un mejor servicio en calidad y cantidad a los usuarios del municipio de Los Cabos, Baja California Sur. De acuerdo con el sitio de proyectos del gobierno, consiste en el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de una planta desaladora de 250 litros por segundo. El sistema que se pretende instalar constará con extracción de agua salina, mediante toma directa en el mar, conducción de alimentación a una planta, planta de desalación y potabilización de agua, incluye unidad de pretratamiento, bombeo de alta presión, módulos de membranas, unidad de limpieza y mantenimiento y unidad de post tratamiento, así como plantas de bombeo, acueducto, tanques de regulación y obras e instalaciones complementarias. Se identificaron los beneficios de mayor consumo y ahorro de recursos al dejar de comprar agua potable de pipa. Con esto, se beneficiará una población de más de 200.000 habitantes. Veamos el anuncio sobre la construcción del proyecto. Muy buenos días, vengan todos ustedes. Bienvenidos a este significativo acto, donde este, su gobierno con sentido humano, pone la primera piedra de la nueva desaladora de Cabo San Lucas. San Lucas. O sea, añadirán 250 litros por segundo más a la red de agua potable del municipio. Una obra que además, con la que además cumplimos con otro de los compromisos que firmamos en campaña y también con el Consejo Coordinador de los Cabos. Y damos certeza del futuro al desarrollo de los Cabos, como municipio, pero también como destino turístico. Una obra que nos mantiene a la vanguardia de las tecnologías sustentables y sostenibles para la producción de agua potable en el país. Pero sobre todo, una obra con la que cumplimos otro compromiso con la familia de los Cabos por el sano desarrollo de todas, de todas las familias cabiñas. Porque el agua es un derecho de todos. Cuando iniciamos la decimacuarta administración municipal, encontramos que el proyecto de la nueva desaladora que se había planeado desde hace más de 10 años, se encontraba literalmente detenida de todos trámites ante las instancias federales. Durante las últimas tres administraciones municipales, el proyecto de la nueva desaladora de Cabo San Lucas se convirtió en el discurso para prometer a la ciudadanía que pronto habría más agua en sus casas. Nosotros no podíamos seguir por ese camino de falsas promesas. Teníamos que cumplir el compromiso, como lo habíamos venido haciendo. Por eso hoy, a más de un año de haber iniciado mi gobierno, estamos respondiendo con acciones a nuestra gente. Hoy, hoy sí, como gobierno municipal, les podemos decir que en poco tiempo mejorará considerablemente la distribución de agua en sus hogares. Nosotros sí les decimos que la nueva desaladora de los Cabos es una realidad. Pero la gestión no fue una tarea fácil, y hay que decirlo. De la mano de mis compañeros de los Zarpas, de los Cabos, de mis amigos regidores, de nuestra síndica municipal, a quienes en este acto les agradezco su apoyo y esfuerzo. Iniciamos un arduo trabajo para rescatar el proyecto del cementerio del burocratismo federal. Realizamos 34 viajes a la Ciudad de México, para tocar puertas y cumplir con todos y cada uno de los requisitos y trámites que se necesitaban para que la obra pudiera realizarse. A pesar de que los mayores obstáculos fueron internos, no nos rendimos jamás. En este sinuoso camino nos encontramos con detractores internos que se dicen de la Cuarta Transformación, pero que solo tienen intereses personales y políticos. Personas que pretendieron ponernos el pie para que esta obra no se lograra en esta administración. Personajes que ven en la construcción de esta importante infraestructura, un mero posicionamiento político y no una necesidad real y urgente de todos los cabeños. Egoístas que ven afectados sus intereses personales si nosotros avanzamos. A ello les digo, las aspiraciones políticas se construyen con base al trabajo que se hace por el pueblo y no con politiquerías que solamente le apuestan a la griega y apuestan al fracaso de un gobierno. A pesar de ello, hoy estamos cumpliendo con nuestro compromiso de dotar y de iniciar la dotación de más agua para los cabeños. Con mucho orgullo, hoy iniciamos la construcción de la nueva deselenadora de Cabo San Lucas, que nos permitirá añadir 250 litros más a la red, beneficiando a más de 200 mil habitantes de Cabo San Lucas. Una infraestructura que nos permitirá mantener el abasto de agua para los próximos 25 años. Cabe mencionar que como gobierno municipal, para mejorar el abasto de agua en el municipio, no solo le estamos apostando a esta magna obra. Conseguimos de manera adicional los pozos Estrella, el Tule y el Cuatro Bis, que nos dan poco más de 70 litros por segundo, que ya benefician a 125 mil ciudadanos de Cabo San Lucas. Y estamos, como bien lo comentaba el ingeniero Piña, en la exploración de un nuevo pozo autorizado por Conagua, que en los próximos días nos dotará al menos de 30 litros por segundo para conectarlo al acueducto número 2. De esta manera, el gobierno con sentido humano está resolviendo en gran medida el histórico y lacerante desabasto de agua que por muchos años quienes estuvieron al frente de un zapas de los cabos se empeñaron en decir que no había agua en Cabo San Lucas porque era otro uso de interés. Una vez más, les demostramos con trabajo, con esfuerzo, pero sobre todo con voluntad, todo se puede. Tanto en la cotidianidad de las actividades que hacen las personas. Cocinar, bañarse, utilizar el baño, lavar los trastes, alimentar sus animalitos, sus plantas. O sea, literalmente el agua es vida. Es todo. Y es muy irónico que esas personas que viven por el lado del océano tienen tanta agua, pero es agua que está salada, que pues no se puede consumir y no se puede utilizar para muchas otras cosas. Y aquí es donde viene este proceso de desanilización, que es justamente quitarle la sal al agua porque hay personas que no conocen el mar, muchísimas, pues déjenme contarles que el mar tiene agua muy, muy, muy salada que cuando ustedes entran a darse en un baño allá quedan con este pelo tieso y todo se siente súper salado y si ustedes incluso la prueban sabe muchísimo a sal, le arden los ojos, o sea, es bien complejo. Se puede desalinizar por métodos de evaporación, así es como se obtiene, por ejemplo, la sal normal, la que comemos del día a día. Pero hay otros procesos más industrializados como el que mostraban aquí, por osmosis inversa y bueno, pues pasándolo por todas estas plantas de tratamiento para poder obtener agua potable sin sal. Es todo un proceso muy complejo. Créanme que si no fuera tan complejo, pues entonces estaríamos haciéndolo por doquier. Ahí decían, es complejo y es costoso. Hay algunos países que se han dedicado más a estos procesos que otros, pero qué bueno que en esta ocasión México, en Los Cabos, en Baja California, pues le esté apostando a esto porque estoy segura de que son poblaciones que necesitan del agua. Y me pareció curioso escuchar la parte del discurso al final de este personaje que me imagino que es que el alcalde, el gobernador, bueno, no sé, ahí creo que no lo dijeron o no alcancé a ver. Y él estaba explicando cómo pues muchos, muchos personajes de la política le estaban como metiendo el pie, ¿no? Poniéndole la zancadilla. Él decía, inclusive muchos de la cuarta transformación, ¿no? Si bien viene cierto el presidente AMLO, o sea, los obradoristas que yo me considero uno de ellos, está haciendo las cosas muy bien y está mostrando con actos y está llevando a cabo muchos proyectos que los gobiernos anteriores en 40 años no lo hicieron, no lo llevaron. Así que yo creo que los actos demuestran más que mil palabras, pero justamente ese es el punto. Obradoristas. Qué bueno que le haya tenido la iniciativa de formar un partido político, la cuarta transformación, pero esto no indica, bueno, no, el partido político se llama Morena y el movimiento se llama Cuarta Transformación, pero esto no indica que entonces todas las personas que se hagan llamar morenistas o de la Cuarta Transformación ya son seres implacables, honestos, buenos políticos, no. Es un proceso y justamente es la gente la que tiene que identificar cuáles son estos personajes que sí le aportan al pueblo, los que realmente sí están en pro del beneficio de los de a pie y quiénes son los que siguen todavía bajo las políticas de lo mismo, de los privilegios, de las maquinarias que producen dinero para los mismos grupos de siempre, ¿no? Que esa siempre ha sido el tema de la corrupción. En México, en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo. En unos países más que otros, por eso en unos países hay más injusticia social que en otros, pero ¿qué sigue sucediendo? De todas formas, bien o mal, se está haciendo este proyecto, se está llevando a cabo y lo importante aquí es lo que la gente puede obtener. Sí, es un proceso complejo, sí, es un proceso que cuesta mucho dinero y sí, es un proceso que se necesita seguir trabajando para seguir produciendo más agua potable, pero que, pues por lo menos ya se inició y lo están haciendo y ya un grupo de personas puede verse beneficiada por esto. Así que todo lo positivo, todo lo que aporte, bienvenido sea. Ahí la tienen ustedes con este proyecto más agua, agua potable. Y yo creo que en estos momentos es que uno se debe dar cuenta y valorar justamente todos los recursos naturales como lo es el agüita bendita, oigan, que es tan importante. Así que mis queridos, déjenme saber aquí en los comentarios si ya conocían de este proyecto, qué piensan del discurso que ha dado él al final. Y también recuerden dejar su apoyo, no les cuesta nada. Y si me ayudan un montón con ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.